Poniendo el estilo ante una moda Hoy señores, los estilos en las leyendas ante una moda sin tanta mamada Vamos los señores a trabajar, señores La banda rabalera, rochalera, en esta nochecita Vamos a ponerle sabor Buenas noches Royal y sonorámico Bienvenidos Bienvenidos sobre las noches Aquí al Club Pinto Semi Hoy la presencia, pieza de fiesta Sigue de fiesta, sonido de la rumba La moda, visita A las leyesas, a la crema y nada Fania 97 Bienvenidos sobre las noches Señores, sin tanta mamada Vamos a bailar, vamos a disfrutar Porque el tiempo es oro ¡Vámonos con el ritmo! Suena que suena Es el sabor, el sabor de Colombia Sobe que sobe Toda la pisa en Tresa Ramalena De esos guerreros En el mar Siempre apoyando al machico suje Acá no se ve Suena, que suena Solo aplico el sonido rural Siempre Ravaleno El pinche cabeza Vaqueros mil presentes De esos pinches sexo locos La banda Ravalena Que suena, que suena, que suena, que suena Que suena, que suena, que suena y que suena Esa pisa banda Ravaleno Para, para, para el calajero Unido líder, con el Pati Víctor Siempre con el M&B Te suenes a los ojos Rodial Sonos a mi cómico Que bailan las luces Abre el cáncer Esos pinches rayalazos Rodial Toda la pinche María Chusa Esa pinche María Chusa 113 En Radio Sur ¡Venga la pinche de la caja! 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 ¡Ese pinche barrigo rachote! ¡Royal! ¡Royal! ¡Slogático! ¡Siempre que querés! ¡Esa pinche batida a Rabaluela! ¡Vamos! ¡Viva Sin Feria de San Sebastián! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La gente de Richard TV Angelitos La M&K El Cien Don Duca El Perri El Dior El Dior El Fus El Bonil Fus El Fus El Fus El Fus El Fus El Fus Ellos nosotros que tienen ¡Pince para el tapal! ¡Pince para el tapal, señor! ¡Toda la gente de ese valle dorado! ¡Ce, se, 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 seme! ¡Y ruéndate! ¡Suena que suena! ¡Venga los lichos, rollalazos! ¡Y sepa el buque! ¡Siempre que creen! ¡Baila mi cumbia, baila mi amor con el soprano! ¡Réndate un pentagrama! ¡Baila mi cumbia, baila mi amor con el soprano! ¡Y al tambor, soprano! ¡La gente de San Marcos, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Y al tambor! ¡Soprano! ¡Esa pinche bandita! ¡Ese reforma! ¡Y al tambor! ¡Esa pinche calle de la perdiación! ¡Cartel de Royal Reforma! ¡Soprano! ¡Colombia, baila mi cumbia, baila mi cumbia! ¡Ojalá! ¡Cuidóiii, huevón! ¡Diche, diche! ¡Pantele pinches sin mal! ¡Pantele pinche de Esco, doña Lupita! ¡Bum! 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 ¡Cocococococó! Baila mi cumbia, baila mi amor, con el soprano, un guirón de amor Un tema más, un guirón de amor, un guirón de amor Un guirón de amor, un guirón de amor, un guirón de amor Un guirón de amor, ese pinche ángel de la cumplea, el ángel de la cumplea Mata de pinche pega papeles, un guirón de amor Mata de pinche vata pega papeles, puro pinche rabaleno En sus auditorios, un guirón de amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con mi compadre, Solido Cóndor! ¡Que se oiga, que se oiga! Todas las semellas, salen todas las chichones Por todas las puertas de mi tierra, todas las mañanas... ¡Gracias! 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 ¡Fue esto! ¡Gracias! ¡GOVAMU,ry, Ash! La Gヤ k7 La mantadela 12 Tema donona kramezone La barra de Peluca ¡Escfulness! Sikan oczywiście Beyond Las services Libera 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 Que suena Que suena, que suena, que suena Que suena El Alcar De Cés Sergía Y Donde Rabanera El Sobizahua El Dice Pirol Dice pa' los mega papeles Siempre que se El H Para producciones con R En ese Pizzeretón Venga de las cebollitas Ollitas a los pintores En ese Pizzeretón R-R-R-O-D-I-A-L-I-S-O-M-I-T-O Una de las preguntas, ¿a qué horas va a tocar el Fania? Otro de los que toca pura pinche basura, ¿a qué horas? ¿Sí está por ahí el Fania? ¿No, no está el Fania? ¿Te pasó algo ya? ¿Sí? ¿Sí? ¡Saludos, Raúl! ¡Auven, señores! Ahí para mi compadre, Colombia, Colombia, Colombia Recuerdo a Antillana, ok, ya está, Raúl, gracias Ahí está, señores, ya nos dijeron Los dos, los dos, vamos a ponerle, con él, con él, con él, con él Por favor, Mariano, esta noche Los dos, dos, ok Bueno, tantas pinches y tristes historias que vemos con tanto equipo Y de mala calidad la producción, pero bueno, gracias Gracias, os invitamos por ahí, el 6 de julio Nos vamos con sonido Cóndor Nos vamos con Cóndor hasta la ciudad de Toluca Para que nos acompañen y vean una buena producción de sonido Royal Con todo lo que es el equipo de Cóndor Pinches cumbias zundas Esas pinches cumbias que se les pone sabor Son, 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 son ¿Suena que suena, que suena, suena? Son, son, son Ecococococococococococococococococococococococococococu Ese pinche Ramón Sonidos Sonorámicos señores Ya nomás quedamos 2 le dije al Richard TV Y todavía dice Ponte unas poblanas hijo de su puta madre Saludito para Richard TV Colombia, Colombia Colombia, Colombia Colombia, Colombia Colombia, Colombia ¡Venga para Raúl y sonidos olor a Vico! ¡Colombia, Colombia! ¡Venga para Raúl! Esepice Söner, Mir, Mirja, Votas, Sölja, Esepice Kemal, Veli, Veli. Colombia, 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 Colombia. Y suena el sabor jugadero y muy asquero, el original india maya, caballero. Música Música Suena, 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 la crema y nota, sonorámico, el sonido ronchal, la combinación perfecta, ese cabeza, la gente de las rellitos, Música 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 El loco rochalero, el pinche Lalo, ese pinche PNRN, el Chapo, la Chona, el Trin, esos pinches Killers, como a mi Killer Siza, que bonito tema, toda la adicción rochalera, ayer, ayer. El loco rochalero, el pinche Lalo de Antonio. El Chapino Pará, recordando el bote, Trachala, Policia de Trachala, Dixen, Dixen, Dixen. Ahí para el Chapino, en la que brincha, toda la banda cartera. ¡Qué bonito sepas! ¡Colombia, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Que se oiga! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a bailar la cumbia Oye sonar los huevos ¡Vámonos a drogar! ¡Excolombiana Raúl! ¡Qué suena, qué suena! ¡Ese pinche Jimmy! ¡Guacharacos! Colombia, 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 Colombia ¡Exceles! 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 ¡Miria! ¡Angelitos! ¡La MK! ¡Y Donnie Bolle! ¡Exceles! ¡Esterie! ¡Soles! ¡Bitch! Vamos a bailar la cumbia Hoy eso no lo puedo Vámonos a drogar Saludé Y seguimos siempre con el rey de los heridos El rey de la rapa Y el rey de la rapa Siempre jarape Jarape Vamos a bailar la cumbia En la playa de la Hoy eso no lo puedo Vámonos a drogar Saludé 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 Cucú, 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 cucú Y como dice, como suena toda la pincha bandita, aquí, del Grupo Semil. Y como dice, como suena toda la pincha bandita. Y como dice, como suena toda la pincha bandita, aquí, del Grupo Semil. Y como dice, como suena toda la pincha bandita, aquí, del Grupo Semil. Y como dice, como suena toda la pincha bandita, aquí, del Grupo Semil. Y como dice, como suena toda la pincha bandita, aquí, del Grupo Semil. Y como dice, como suena toda la pincha bandita, aquí, del Grupo Semil. Y como dice, como suena toda la pincha bandita, aquí, del Grupo Semil. Y como dice, como suena toda la pincha bandita, aquí, del Grupo Semil. Y como dice, como suena toda la pincha bandita, aquí, del Grupo Semil. Saludos Que baile la banda rabalea Richard Richard TV Y sigue TV Esa chuleta Recordando al bote y al salcelo Ahí para la chuleta La banda de Tlaxcala La banda rabalea Los subcensarios rey Será que será Será que será Ya llegó Ya llegó el fan Y noventa y siete Ya llegó señores El secuencialio más cerca que yo Vamos a ver ¡Venga la pinche de cerro! ¡Eh! 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 ¡ El sonido fantasma, esórbame, 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 güey, esórbame. Saludo para el Alex, todos los monquíquense arbolitos. No, chingón, no. No es que los critiquen, a los bebidos, no, ese pinche Raúl si toca, chingón. Ya nomás llegan y hasta se ponen así, güey. Y el saludo de la chingón, le está picándole a las hornas. No les estoy tirando, ¿verdad, güey? No, no. O sea, no les estoy tirando. Pero pues no mames. Saluditos, pinche Tuntu. Ya te vi allá, hijo de tu pinche madre. Venís, amén, sonido fantasma. Ven a esa pinche cumbia. Esa cumbia la timbaleamos por allá en Puebla. Sí hicimos algo en Puebla, pero cosas buenas. Fíjate en Jerry Char. Esos sí son temas. Después de este tema, no sé quién siga. ¿Viene aquí? Ok, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 suena para el esta pinche dorado al fin y un paque un paque, un paque un paque esos pinches plaquen los dos creces ese pinche es un rechazo y son los pinches y son los pinches si salen ven a la discorque ven a tener maíz loca si Gracias por ver el video. 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 Arriba, 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 arriba. No vale nada. 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 No valerá, no valerá, las perras y corazón, no valerá, no valerá, amores y sentimientos, no valerá, no valerá, las perras y corazón. ¡Éxito Berrochal! ¡Dice! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país. ¡El E! ¡El E! ¡Es mi país! ¡El E! ¡Y que se prepare el pinche jorobado! ¡Sumo que se enganza a mil escaderas! ¡Buenos señores! ¡Estamos en deuda con ustedes! ¡Buenos señores! ¡Un saludo! ¡Buenos señores! Bueno, para toda la pinche bandita, esa pinche bandita arabalera. ¡Ok! ¡Se van a quedar por allá con Fania! ¡No sé quién sigue por ahí! ¡Fania! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos el 6 de julio! ¡Toluca! ¡Cuídate pinche jorobado! ¡Parec, perdón! ¡Sí! ¡Desde fin! ¡Desde fin! ¡idelio!na lacked de dos commandos estriendo! ¡Speic mostly! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.